Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estallidos ponen en peligro Chernobyl. Desde el comienzo de la ofensiva rusa, el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, dejó de advertir de los peligros que entraña el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten. Recuerde dejar un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania afirma que Rusia sigue intentando formar un corredor en el sureste. Rusia sigue intentando establecer un corredor en el sureste entre la región de Donetsk y Crimea y por ello continúa realizando grandes esfuerzos para capturar las ciudades de Popasna, Rubizne y sobre todo Mariupol en el inicio del trigésimo día de la invasión rusa de Ucrania. En un parte emitido sobre el transcurso de las operaciones en Ucrania, del que informa la agencia, el alto mando del ejército ucraniano reconoce que los rusos han logrado un éxito parcial. En el distrito operativo de Donetsk, al continuar con el mantenimiento temporal del corredor terrestre entre la región de Rostov y el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea, China niega conocimiento, aprobación o apoyo de invasión rusa a Ucrania. Las afirmaciones de que China conocía, aprobaba o apoyaba la operación militar especial de Rusia en Ucrania son pura desinformación, declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Defensa chino, citado hoy en el canal estatal CGTN. El representante de defensa expresó su intenso desagrado y su firme oposición a las informaciones que aseguran que China conocía los planes rusos y que solo tienen como objetivo, según Wu, trasladar la culpa a China e injuriarla. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta, compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. De la Comisión Europea Ursula von der Leyen y del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Joe Biden dice que han llegado a un acuerdo para una nueva iniciativa entre la Unión Europea y Estados Unidos para reducir la dependencia europea de la energía rusa. Con esto queremos un futuro con una energía limpia. Trabajamos en dos ejes. Por un lado, ayudar a reducir la dependencia europea del gas ruso y por otro lado, reducir la demanda de energía europea en su totalidad. Nuestros... Estados Unidos y sus socios podrán suministrar 15.000 millones de litros de gas licuado a Europa. Vamos a trabajar en este sentido y vamos a intentar que cada año, de aquí a 2030, podemos suministrar 50.000 litros cúbicos de este gas liqueado. Queremos que Europa pueda tener infraestructuras para poder tener almacenado este gas licuado. Todo esto se enmarcará con las obligaciones de nuestros objetivos climáticos. Es algo que va a llevar tiempo, poner en marcha todas estas instalaciones. Se tratará de que las familias en Europa puedan atravesar esta transición y que podamos poner en marcha infraestructuras para un futuro con energías limpias. También será una ocasión, una oportunidad, porque va a movilizar inversiones para los objetivos de neutralidad climática y de emisiones cero. Esto es lo que resultará de esta iniciativa. Estados Unidos y la Unión Europea van a trabajar codo con codo para tomar iniciativas concretas para reducir la dependencia energética y para llegar a esa energía limpia con más energías renovables. También se tratará de electrificar diferentes sectores. Vamos a invertir en sectores para poder alejarnos de los combustibles fósiles y nos vamos a centrar también en el hidrógeno para reducir nuestras emisiones de carbono. Debemos asegurar la seguridad energética y la seguridad de cada nación. Vamos a poner en marcha un equipo con personal de la Casa Blanca y de la Comisión Europea. Eliminar el gas ruso tendrá un coste para Europa, lo sé, pero es lo correcto. Desde un punto moral. Y es algo que también nos permitirá estabilizarnos en el plan energético. También vamos a hablar del respeto de los datos personales. Nos hemos puesto de acuerdo en la protección de los datos personales para los ciudadanos. Un nuevo mecanismo que promoverá el crecimiento en Estados Unidos y también en Europa. Poder rivalizar en la economía digital. También podremos arreglar el litigio de Airbus entre Estados Unidos y Europa. Vamos a estrechar nuestros lazos en favor de la protección de los datos y el Estado de Derecho. Y eso debería permitir a la Comisión Europea, una vez más, autorizar el flujo de datos transatlántico. 7,1 trillones de dólares de relaciones económicas con la Unión Europea. Gracias, señora Presidenta. Gracias por su amistad, por su cooperación y por su liderazgo. Todo esto nos acerca todavía más a Europa, a la Unión Europea y a Estados Unidos por el bien de todos. Gracias. Esta ha sido la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ahora deja el sitio, dice, A la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se han reunido para discutir la cooperación bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, de la que se cumple un mes. Su presencia aquí en Bruselas, en las cumbres de la OTAN, del G7 y del Consejo Europeo, ha hecho lanzar un mensaje muy importante al mundo. La asociación atlántica es más fuerte que nunca y vamos a resistir a la guerra brutal de Rusia. Va a ser un fracaso estratégico de Putin. Nuestra cooperación para los cuatro paquetes de sanciones que están haciendo efecto en el sistema ruso y en los recursos de Putin para financiar esta maquinaria de guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.